Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a su canal DCSport, el día de hoy les traigo un nuevo vídeo, antes de comenzar pues me gustaría que te suscribas al canal además de que actives la campanita ya que así youtube te avisará cuando subimos un nuevo vídeo, también no te olvides de compartir y darle like al vídeo, ahora sí empecemos con la información. Continúa la jornada 5 de la Copa Libertadores y el día de hoy tendremos el partido entre Delfín versus Defensa y Justicia, compromiso a jugarse en el estadio Hawkeye de Manta a partir de las 21 horas. Por un lado el actual campeón de la Liga Pro Delfín llega a esta jornada 5 de la Conmebol Libertadores cayendo en la fecha pasada en condición de local ante Santos por 1 a 2, derrota que lo dejó ubicado en la última posición con apenas un punto, en tanto que en la Liga Pro viene de empatar 0 a 0 ante Universidad Católica, empate que lo terminó ubicando en la octava posición con 18 puntos. Por su parte el cuadro argentino Defensa y Justicia viene de lograr una importante victoria en condición de local, derrotando por 2 a 0 al cuadro paraguayo de Olimpia, victoria que lo terminó ubicando en la segunda posición de su grupo con 6 puntos. Ahora solo necesitan lograr una nueva victoria ante el cuadro cetáceo para asegurar su boleto a los octavos de final. Y bien estas serían las posibles alineaciones para este compromiso entre Delfín versus Defensa y Justicia, compromiso válido por la jornada 5 de la Copa Libertadores. Por Delfín, Baroja, González, Cangalus, Sarraga, Nazareno, Ortiz, Vélez, Corozo, Rojas, Valencia y Garcés. Mientras que el cuadro argentino Defensa y Justicia alinearía de la siguiente manera con Monsai, Frías, Rodríguez, Martínez, Fernández, Benítez, Rius, Camacho, Janche, Isnaldo y Romero. Y bien amigos si te gustó el vídeo no te olvides de suscribirte al canal, compartir el vídeo, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos.